El nuevo Mazda CX-3 2018 posee un nuevo diseño codo más evolucionado, motores Skyactiv más avanzados y un equipamiento más amplio con tecnologías de seguridad iActivSense que saldrá a la venta en Europa en torno al verano. Es la segunda apuesta al día que Mazda hace de este modelo desde su lanzamiento en 2015. El nuevo Mazda CX-3 2018 presta más atención a la filosofía de diseño centrada en el ser humano y proporciona al conductor y a los pasajeros una experiencia más refinada y de mayor calidad en todos los aspectos. El nuevo motor diésel Skyactiv D del Mazda CX-3 2018 incorpora numerosas mejoras que garantizan el cumplimiento de la normativa de emisiones Euro 6D Temp, incluidas las pruebas de emisiones en condiciones reales de conducción RDE. Se ha rebajado la temperatura de combustión gracias, entre otras medidas, a un aumento de la cilindrada del propulsor para obtener unas emisiones brutas de NOx más bajas. Un catalizador de almacenamiento de NOx reduce el contenido residual de óxidos de nitrógeno del escape hasta los niveles exigidos por la norma europea. Igualmente, se han introducido algunas mejoras en los motores de gasolina Skyactiv G con el fin de reducir aún más las emisiones de partículas frecuentes en los motores de gasolina de inyección directa. Incluso sin filtro de partículas, el motor de gasolina Skyactiv G cumple los requisitos de emisiones de la norma Euro 6D Temp, que contempla una prueba de las emisiones de partículas en condiciones reales de conducción. Entre los cambios exteriores más significativos llama la atención la parrilla delantera de nuevo diseño, la opción del tono de carrocería Soul Red Crystal y unas nuevas llantas de aluminio de 18 pulgadas. Con los faros LED, la exclusiva apariencia nocturna del CX-3 se verá reforzada por las luces traseras, también de LED. En el interior, con materiales de más calidad y elementos bien estructurados, destacan novedades como un reposabrazos central o un freno de estacionamiento eléctrico con función de autorretención. El Mazda CX-3 2018 cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas a color, radio DAD, Bluetooth y un volante útil función de serie con navegador o un equipo de sonido Bose como opción. Cuenta con un maletero con una capacidad de 350 litros ampliables si abatimos los asientos traseros divididos en una proporción 40-60. Hay varias mejoras en los sistemas de seguridad iActivSense, por ejemplo, con un nuevo asistente de retenciones de tráfico en combinación con la transmisión automática SkyActiv Drive. Cuenta con Smart City Brake con detección de peatones, soporte de freno inteligente o control de crucero con función Stop & Go. ¡Gracias! ¡Gracias!